¡Sale! ¡Oye! Es más cerca de ti, mi compadre y por tanto Es más cerca de ti, mi compadre y por tanto Como en el que te quieras, en el cuerpo vienes amor Como en el que te quieras, en el cuerpo vienes amor También tienes a quien quieres También tienes a quien quieres En esto estamos iguales, si vos vienes y yo también En esto estamos iguales Para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja! ¡Wei! ¡Crabajo! ¡Ojo, hispano! ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 y en todo me querías en el de la de tristeza porque en medio es alegría y en el de la de tristeza porque en medio es alegría de tu detención perdida que sigo desmotivado que su detención perdida que sigo desmotivado que sigo desmotivado que sigo desmotivado es lo mismo que algo que el soño ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!